O sea, sin plata, demuestra calidad técnica a través de lo que es la tecnología y no te existe. Pero el tema está en cómo lo pides, pues, Néstor. A lo que voy es hacer la tarea, ¿no? Yo también dije al ministro y a la señora presidenta de la República, también premia a los distritos que trabajamos, premia a los que trabajamos, somos el segundo. Es que ellos premian solo a los que culmean. Un poco que ya habló con el ministro de Economía, el anterior, se sorprendió y solamente me decía alcalde, ha habido un error en la parte de lo que se hizo, los trabajos estadísticos del INI. O sea, todos buscaban errores. ¿Cuánto es la población del Riva? Tenemos un promedio de 300.000 habitantes, Cecilia. Mucho más grande que el Agustino. 300.000, estamos similares. No, pero ellos dicen 200 y tantos mil y reciben 11 millones. Porque ha habido cerca de un 8 a 10% de migración venezolana. Y aparte tenemos unos condominios que han llegado cerca de 30.000 habitantes nuevos en el Riva. Pero, a lo que voy, Cecilia, yo creo que nosotros aportamos, queremos aportar a lo ejecutivo. No estamos, pues, querernos enfrentar, aportar. Lo que yo he pedido a la señora presidenta, a los ministros, es revisar el tema de la distribución presupuestaria del Fondo Común. Yo en lo personal, Cecilia, como alcalde de Riva, te estoy diciendo, yo no tengo cómo cancelar a mi personal el mes de julio menos agosto. Una de las principales fuentes de ingresos que teníamos en Rima, el metro que está al costo de la UNI, ha cerrado sus tiendas. No tenemos economías grandes para poder solventar el tema de los gastos. Entonces, yo he pedido dos asistencias urgentes. Para el tema de la seguridad muy particularmente. Le dije, señora presidenta, yo agradezco que usted tenga intención de apoyar a muchos distritos en el tema de lo que es la distribución. Cosa que no tiene. Te vas a sorprender, Cecilia. A ver. Este es el artículo, la ley 31953. Permíteme, por favor, Néstor. La ley 31953, el gobierno, y muy buena iniciativa, en diciembre del 2023 distribuyó recursos para gastos corrientes. Ya te expliqué que el gasto corriente son servicios, locadores. Y, por ejemplo, el que está subrayadito... Acá dice, transferencia mes para seguridad ciudadana. Así es. Por ejemplo, mírale el tercer punto, el cuarto ya. Toquemos en comas, porque un poquito le tomo como ejemplo. El alcalde sale y dice, pues, estoy comprando 40 camionetas. O dice, estoy contratando mil serenos. Pero, Cecilia, a comas no le cuesta ni un sol. Ni un sol. Le pagamos a todos los peruanos. Pero es igual que a todos los distritos. Algunos, no todos. El ritmo está cero. Claro. Pero a ustedes no les han dado nada. Nada. Ese justamente es lo que yo puse en la agenda. Pero eso te pasa por estarle hablando bonito. A esa mujer no hay que hablarle bonito. Ahí está tus resultados. Ahí está por pedirle, por favor, a la señora Néstor. Yo creo, pues, en la medida que se deje de politizar la distribución pública de todos los peruanos... No, es que esto está absolutamente politizado. Mira, ¿cuánto le ha dado al Agustín? ¿Le ha dado 5 millones? ¿Al señor del Urigancho? 35 millones. No, no. ¿Al señor del Urigancho? Sí, se necesita. Para serenos. O sea, esos serenos... Esto es mano política, ¿no? Política. Es que quizás les hayan dado a cambio de que les dé un porcentaje. O sea, esto lo habrá visto quizás Nicanor Boluarte, ¿no? Y si me permite, Cecilia, en el año 2023, yo he salido a muchos medios contigo, hemos conversado, y también ya he hecho eso, incluso tú alguien exitosa, con Lúcar y con otros periodistas, presentó este sencillo chaleco, por ejemplo, con código QR, que el día lunes lo estamos elevando al Congreso ya como proyecto de ley, y que ya con varias bancadas para que se convierta en ley. ¿Qué es lo que busco? Si tú lo escaneas, Cecilia, si tú lo escaneas, va a tener algo importante ahí. Por ejemplo, a través del escaneo de este sistema del chaleco en código QR, nosotros de forma directa estamos obteniendo información del mototaxista, no sé si lo has escaneado. No, no, no me sale nada. Información del mototaxista, tenemos ahí... Néstor, lo que pasa es que mi teléfono creo que está mal, no me sale nada. No, tenemos información del mototaxista, tenemos si el SOA está vigente, si el agente conciente, y sobre todo antecedente penal, Cecilia, esto lo expuse el año pasado. Sí, yo escuché esto, yo me pongo el chaleco, o sea, yo voy con el chaleco, esto es para los mototaxistas. Mototaxistas. Claro, los mototaxistas. Para evitar a los mototaxistas, los falsos mototaxistas que usan de fachada el mototaxi para robar. Mira, y el modelo que hemos presentado, en RIMA tenemos un problema de 2.000 mototaxis. Lo primero que hemos hecho es la formalización del 100%. Hemos formalizado y todos estamos ya con su chalequito. Estamos haciendo ya que empiecen a utilizarlos para eso, una vez que se convierta en ley, va a ser de uso obligatorio. Esos 2.000 mototaxistas están pasando, constituyen las redes cooperantes. A todos les vamos a tener unos famosos botones de pánico que nosotros hemos expuesto mucho menos. ¿Qué es el botón de pánico? Uno no le traigo, pues uno siempre una chapita que al presionar tienes primero... Una alarma. No, geolocalización y tienes conversa por ahí, y en tiempo real. Eso ha sido muy importante. Incluso ya se está evaluando para hacer una compra corporativa y lo presenta al Ejecutivo. Y los sistemas de perifoneo que tienen casi gran parte de las cámaras en RIMA. Este combo que presenté desde el año pasado, Cecilia, a los ministros del Interior, al último, ya lo sabe, pero ya no tomó conocimiento de esto, todos dijeron alcalde, lo que usted está presentando vamos a hacerlo en modelo nacional. Y ahí viene mi fastidio porque les entrego, se reparten el año pasado 250 y el RIMA ni un sol. O sea, sin plata, demuestra calidad técnica a través de lo que es la tecnología y no existe. Pero el tema está en cómo lo pides, pues, Néstor. A lo que voy es encerra tarea, ¿no? Yo también dije al ministro y a la señora presidenta de la República, también premia a los distritos que trabajamos. Premia a los que trabajamos. Somos el segundo... No, es que ellos premian solo a los que colmean, pues, Néstor. Eso, eso, eso. Bueno, no quiero ir por ese lado, pero yo creo, pues, que hay que corregir. Entonces, yo vengo a aportar, porque creo que el problema es nacional, Cecilia. Y ahora viene el tema de lo que es la famosa apoyada. La famosa apoyada. Un medio de comunicación y justo se desliza y alcalde. Y por lo que no es una apoyada, dije, no sería mala idea en vivo. Y ahora ya, tampoco es mala idea. Aterrizando, aterrizando, sabemos que no es mala idea, pero sería, pues, que, o sea, cuánto se piensa recaudar. No creo que... Uno piense un poco más allá, ¿no? Los mismos vecinos del RIMA, yo creo que van a decir, o sea, yo no voy a colaborar a este alcalde. Tú sabes cuál es la opinión que tienen de los políticos ahora. Si algo yo trabajo es converso con el pueblo. Yo vengo del barrio del Cerro San Cristóbal, Cecilia. Yo sé lo que es un dolor de estómago por hambre, como también tú lo has vivido. Y a nosotros nos ha costado salir adelante. El vecino me conoce, me entiende. Cecilia, soy el único distrito en el Perú que ha hecho un proyecto muy importante. El programa Semida Trabajo con niños de 11 a 15 años. Me he llevado 10 niños a Suecia, a la gota de acá, el evento deportivo juvenil más grande del mundo. ¿Con qué financiamiento? Privado. Privado, tocar la puerta. Me he llevado 30 chicos a Ecuador, a través de un interescolar 15 años. El primero de Suecia fue un intercerros. El otro un interescolar, 30 chicos. Me he llevado a través de un interbarrio 12 niños a Chile. Este mes estoy llevando otra delegación de niños de 12 años a Colombia. O sea, el compromiso con la población. ¿Tú crees que una apoyada siquiera te daría para llevar a estos chicos? Me han llamado del extranjero. Hay colonias también rimenses en el extranjero. Mis alcaldes, ustedes sí y entramos a sumar. Que no es la intención, porque yo sé que esto va a golpear mucho al Ejecutivo, que tampoco yo creo que nuestro país es por sí. ¿A qué les va a golpear a ellos? A ellos no les va a golpear ni les va a interesar. O sea, le van a decir que haga su pollá, que haga su chiste, que haga lo que quiera, que no se importa. Nuestro país de por sí creo que ya está un poquito, ya movía las cosas. Y por lo tanto, uno tiene que tener bastante carácter, porque si tú no tienes carácter, Néstor, yo veo que acá el cero va a continuar contigo. Imagínate. Yo creo en Dios. Yo tengo fe que Dios... Ya, pues, o sea, no es que Dios va a bajar y le va a decir a la señora, oye, sinvergüenza, dale al RIMAC presupuesto. O sea, no le va a decir eso. A la sinvergüenza, mira, a la sinvergüenza lo único que le preocupa es cómo salvarse y ir a la cárcel, cómo lavar plata, cómo llevarse el dinero, cómo esconder sus roles, cómo enterrar sus diamantes. O sea, la sinvergüenza anda en otra onda. ¿Tú no la has analizado? Mira, por lo menos... Mira, el único alcalde que le ha cuadrado, que yo he escuchado que le ha cuadrado, es el alcalde, ¿de dónde es Ulises? Comas. De Comas, ya. El único alcalde que a mí me ha encantado, la cuadra ha hecho... ¡Pam! ¡Bien dado, bien dado! Yo hubiera estado ahí, yo hubiera estado detrás de él ahí, ametrallando. Pero mira, ¿acá cuánto le ha dado? 15 millones. Ahí está, ahí está la cuadrada. Ahí está su resultado. Como quien dice, cállate, por favor, porque como la señora tiembla cada vez que alguien le hace algo, tiembla.